RATIGO 1 Este enfrente RATIGO Eh... Lleva mierda eh Esta con el T verde tío RATIGO 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 Tampoco que cae nadie, estamos mas solo que la una RATIGO 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 Están todos crackeados adentro eh RATIGO 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 oooooh META ¡No se terminan! ¡No se terminan! ¡We need you! ¡Be advised! ¡Repeal! 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 ¿Qué es eso ahí? ¡Una! ¡No! Ese UAV fue la salvación de la vida, eh. Ah, y yo lo tiré así como por... Como por tirarlo, ¿no? O por no dejarlo. ¡No tengo para comprar armas ahora que me di cuenta! ¡No, Dios mío! ¡Oh, sí! Espera. Tentra... UAB, ¿no? Dos mil quinientos, seis sete mil, ocho mil. Tenemos nueve mil. Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, tenemos, tenemos. ¿Están peleando? Sí. Creo que sí. Sí, andé. Aquí dos, uno. Aquí dos, otro. ¡Ah! 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 Queda uno, no más. Debe estar reviviendo el caballo aquí. ¿Estoy de espalda? Un hueón, no. Sí, hueón. ¡Estoy de espalda! Están dentro. ¡Porكون! ¡ Э, hueón! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Hue como utilise! ¡Mivirad turco! ¡Vaya,�에, ave tú! ok compro ovo y tiro vale no que han perdonado ese mira aqui eh el fue eso la gente que viene para acá en verde o se van no se viene no parece que viene bien al frente todos en la casa no 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 Fue buenisimo, eh Brutal Vale, de arriba hay alguien Solo queda gente de abajo Solo quedan 5 Si, en la tienda hay gente Si, allí Lo veo, aquí me queda Hay un sniper Cuidado Lugo de izquierda Me sigue, me sigue Creo que lo veo, míralo aquí Está tocadísimo No lo veo Ah, que son 2, que son 2, mira No, pues lo salvamos Ah, está que erió Uno conmigo, uno conmigo, uno conmigo por derecha Está solo, yo soy No me vas a subir Son 2 Son 2 Ha matado uno a estos Se ha matado uno Se ha matado uno Cuanto hombre que me lo veo, eh Tengo fuerte Te lo mato Toma, 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 toma Tengo bala, llevo pena, eh Aquí bala, aquí bala, aquí bala No, no hayan, voy a caer para atrás No hayan, acá para atrás No hayan, acá para atrás No hayan Cuanto, aguanta Cuanto Quedamos juntos ahí ¡Ajá! 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 ¡Muerte, perra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Sero? ¿En serio? ¿Juntamente le cae ahora? No le caí ¡Qué mala suerte, amigo! ¿Cómo que le caí justamente ahora? ¡No! ¡Ajá! No sé qué decirte Pero si se le cayó Ya decía yo, le pasó por al frente En los ríos ¡No! ¡No!